El ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia de México, acudieron a disfrutar de la obra musical Jesucristo Superestrella y entre los asistentes en el teatro, encontraban a la conductora del programa Ventaneando, quienes se saludaron y se tomaron una foto en el Central Cultural 1. Es importante mencionar que el político michoacano y la ex primera dama realizan una intensa promoción de la organización México Libre y en los estados están organizando asambleas para cumplir con los requisitos para convertirse en el partido político. Recientemente, la actriz Laura Zapata se pronunció por sumarse a la organización política de Calderón y externó su apoyo a México Libre, entre una de las personalidades que han manifestado sus simpatías hacia los sexpanistas. En la cuenta oficial de Ventaneando en Instagram se publicó la foto en donde ambos políticos le envían un afectuoso saludo a la periodista Patti Chapoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.